Me he lamentado que la noche me tiene que venir con una noticia un poco desagradable, tanto para el manifestante como para el pueblo. Me he escuchado, estoy guardando una respuesta de Open Bar y Ministerio para con nosotros ayer. Ayer me he quedado guardando la señora Angela. Me no he escuchado nada, cuando hay tres horas de tarde, me he decidido que me he llamado. La señora Angela me ha lamentado que la señora me ha explicado que la señora general de Aruba no ha contestado. Ella me ha dicho que está en el trabajo, que está en el trabajo, que está en el trabajo. Ayer me ha preguntado que no hay llamada y me hacía una falta de respeto. Y me he entendido que con el día de manifestación, Open Bar y Ministerio ayudó a nosotros con la vergüenza. Open Bar y Ministerio ponió barricadas, sorgó para que nos haya un guía de policía, para nuestra seguridad, personal para recibirnos en el año. Open Bar y Ministerio y la señora Angela papiando así, una bonita con nosotros. Para después nos haya un carabal, después de dos semanas. Bueno, me no te quiere conocer que nos tiene que quedar aquí en el año. Día tres, nos lo comienza, nos debe manifestar delante del gabinete, del gobernador. Nos debe entregar un manifesto al gobernador. De gobernador, nos lo canabay y ahora enana para VNU. Nos lo donanán y mes un manifesto enana. El manifesto enana me espera que via VNU, a via de gobernador, y pueda llegar a toda la Cámara, esta Cámara, y si es posible, se acercaré para demostrar nuestro desgusto en Aruba con el gobierno de Ministerio. Me da cuenta que el gobierno de Ministerio también está insultando al pueblo. Él ha demostrado muy claro que esta leyenda en la política, cual me da quiere que sea la lucha de su trabajo aquí en Aruba. El gobierno de Ministerio ha hecho un encuentro ayer, al cual no está muy de acuerdo con él, sobre que eso es un conjunto de candela y tiene un interés de su hablar, pero en val la Cámara y tiene un 취zo en el acuerdo con la paraca de Cámara. Y nos nos estamos parando aquí enana de Caso, en Cancerio que está en la Open Bar de Ministerio de Cámara, se estamos parlando aquí en la Open Bar de Ministerio de Cámara, en el 2015, 20 años, en el año 2016, en el año 2017, comparamos con nosotros. Es una carta que nos ha entregado al ministro, que nos ha preguntado en el día difícil, cuando trabajamos dos semanas y después nos contestamos. Entonces, básicamente, nos preguntamos cómo tiene tanta tardanza, si acaso es una tardanza tendrá que el personal no cualificar o incapacitar. Entonces, un día preguntamos cómo es el castigo para la pedofilia, pero en el día 3 entendí que hay otros grupos que manifestaron el día y el año para la pedofilia. Nosotros nos damos 100% de apoyo, por eso, en el final del día, por lo cual, con nosotros queremos dar justicia en Aruba. Yo no me confío en nuestra presencia. El día 3 nos va de más grande delante del gobernador y demostrar que no nos está nada contentos con la manera que el Ministerio de Open Bar se maneja aquí en Aruba. Esto es un insulto para el pueblo. Esto crea rabia. Y no sé si ese quizás está en la agenda del señor Duydecon para poner Aruba, rabia, es una velocidad reales y regardería más, por ese punto de esto, porque los chicos У него están c menjadi trabajos a tener en cuenta de y no nos dé la patrónica. Y según él, que le esta actual, suspension está bajando. nos tiene más motivo para protestar, manifestar delante del gobernador y para el pueblo demostrar tenemos cosas que no nos queremos justicia, nada más justicia. El ministerio de Open Bar, está uno de los pilar de nuestra política y un gobernante, ni parlamentario ni ministro, no puede meter en el trabajo y ahora que no, en vez de abandonarnos el derecho, la seguridad y la garantía que no nos tiene justicia aquí en Narubá, ahora que estamos demostrando claramente que estamos en el link políticamente.